Chicos, no hablo de intro porque, a ver, esto es muy... Me ha tocado a Crow, en un... Tenía cuatro cajas de estas, de las pequeñas, y en la tercera me tocó a Crow. Así que, ¿vamos a jugar unas partidas? Sí, León y Crow. Y, ¿sabíais qué? Ayer le tocó a Genio y a Carl. Sí. Y hoy le tocó a Crow. Ya, es que es fe. Yo voy a tener más suerte. Es fe, ayer me toca a Genio y a Carl, en trece cajas, que tenía trece cajas ahorradas, me toca a Genio y a Carl, y hoy tenía cuatro ahorradas, y me toca a Crow. Ahora es cuando la próxima caja que abro me toca a Spike. Es que sería fe. Sí. Venga, dale, listo. Venga, en... No está en... Ya está. Chicos, yo... Es que esto... Esto es... Demasiado. Es que Crow y... Es que literalmente empezamos a gritar. O sea, es que suerte. Hasta mi madre nos dijo... No gritar. Tú, a ver el agua. Aquí hay una caja. Tío, ¿no tenemos un internet? Yo sí. Yo no. Yo no lo he hecho. Es para echar el video, ¿sabes? Tengo tan mal internet. ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? A turismo. Pues no sé, lo tengo aburrido. ¿Qué le pasa a tu móvil? Eh, no es mi móvil, eh. Ah, mi desconexión ponemos ahí. Perdona, tuvimos unos cambios. Me han matado. Sí, a mí también me mataron. A mí me mataron. Ah, sí que está jugando el robot. Vale. Pues yo estaba capaz. Se me había despegado. Voy a por ella. ¿Tienes la ulti? No. Está, va. No, no, no. No, no. No, no. No hemos reventado nada. Tengo la ulti, creo. No. Por poco, eh. Vale, tengo la ulti. Vale. Cuando yo te llegue a saltar, ¿vale? ¿Cómo? ¿Me mató? ¿Me mató? A través de... Cuando me mataron a mí, ha reventado todo aquí. Ostras, tío. Uno segundos. Es un buen lugar, eh. Es el mejor dúo. Los mejores dúos son Crow, Spike. León y Crow. León y Spike. Y Crow y... Spike y Crow. Vale, escribid en los comentarios cuál es el mejor dúo. Y si vosotros lo has hecho, por favor. ¿Tienes más? Sí. ¿Sabimos? Bueno, chicos. Yo, yo creo que... Te va a...